Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del lugar en el que usted se encuentre. Soy su amiga Nelia Costa de su canal de YouTube, Saluta la Carta, y aquí estoy, como ya se ha hecho costumbre, para que juntos reflexionemos sobre un tema que tiene una relevancia grandísima, como se titula, comida sana, mucho más que no comer carne. Si Dios lo permite, de esto vamos a hablar a partir de este mismo instante. Y es necesario que aclaremos que la comida sana es mucho más que no comer carne, porque hay muchas personas que piensan que con dejar de comer productos de origen animal es suficiente para tener una dieta correcta, y eso es un error muy grande. En este estudio usted va a poder comprender por qué me atrevo a hacer esa afirmación. Vamos a comenzar nuestra reflexión recurriendo a la Biblia, a nuestro manual de instrucciones. En el Nuevo Testamento, en el Libro de los Hechos, capítulo 27 y versículo 34, el Señor nos dice, os ruego que comáis por vuestra salud. Eso es un ruego divino, un ruego que nos viene directamente de nuestro Dios, que además es nuestro creador. Nosotros necesitamos comer y comer de tal manera que los alimentos que estemos poniendo en nuestro sistema proporcionen salud a todas nuestras estructuras, que impulsen la vitalidad, que permitan el buen funcionamiento de nuestras células. Cada vez hay más personas que toman conciencia de que realmente somos lo que comemos y que nuestra salud depende en gran medida de los alimentos que ingerimos. Y digo en gran medida porque en realidad la salud es multifactorial. O sea, hay muchos factores que intervienen directamente en el hecho de que una persona tenga o no tenga salud. Pero la comida es muy importante porque nuestras células se constituyen del alimento que les damos. Fíjense, les doy un dato importantísimo. Nuestro cuerpo está conformado por aproximadamente 75 millones de millones de células. Las células forman tejidos, los tejidos forman órganos, los órganos, sistemas de órganos y todos ellos dan lugar al cuerpo. Resulta que para que esas células funcionen correctamente, es decir, como Dios manda, ellas tienen que tener garantizado alimentos, oxígeno, hidratación y además deben tener un entorno absolutamente pulcro, no sucio, no acidificado, no intoxicado, no lleno de residuos tóxicos. Solo de esa forma las células pueden funcionar bien. Y si las células funcionan bien, el cuerpo, la mente, el espíritu también funciona bien. Es la ley de causa y efecto. Es un efecto dominó. Por lo tanto, nosotros debemos entender, sobre todo aquellas personas que han comprendido que los productos de origen animal son tan dañinos para la salud integral de los seres humanos y han decidido pasarse al veganismo, que comida sana es mucho más que no comer carne. Que no comer carne es un buen punto de partida, pero no es suficiente. Se necesita ir un poco más allá. Se necesita dar un paso más. Mis queridos amigos y amigas que me escuchan, para que lo podamos comprender en detalle, porque insisto, este es un tema sumamente importante. Y si no lo tenemos claro, aún aquellos que se han pasado al veganismo pueden caer enfermos, pues quiero compartir con ustedes algo que escribí en mi libro, Aprenda a comer sin morir en el intento. Dice como sigue. Regresamos en unos instantes después de esta pausa publicitaria. No solo se trata de ser vegano. Ese término únicamente hace referencia a no comer productos de origen animal. Y los productos de origen animal son solamente la punta del iceberg del problema de salud que está azotando a la humanidad. Una dieta correcta, en primer lugar, debe excluir otros comestibles. Y en segundo lugar, debe incluir muchos alimentos que generalmente no se tienen en cuenta. ¿Cuáles son los comestibles que se deben quedar fuera de nuestros platos, además de la carne y los productos derivados de los animales? Pues los azúcares y las harinas refinadas. Estoy hablando de carbohidratos refinados. Y cualquier tipo de alimento, y digo alimento entre comillas, refinado, como es el caso de los aceites. También los refrescos azucarados, con toda clase de aditivos químicos. La comida industrializada en general, incluyendo la comida basura o comida rápida. Las bebidas con cafeína y las especias irritantes. Todo eso debe quedar fuera de nuestro plato. Ahora, ¿qué alimentos deben incluirse diariamente en la dieta? Frutas, verduras, cereales, legumbres y semillas. En su estado original, o sea, orgánico. Y, además, la mayor parte de ellos deben estar en su estado crudo. Y la dieta debe ser tan variada como sea posible a fin de poderse beneficiar del abanico de nutrientes que está disponible en la naturaleza. Debemos comer alimentos que desencadenen reacciones metabólicas alcalinas. Y también tener pensamientos que nos alcalinicen. Ambas cosas van mano a mano. Las personas veganas con dietas correctamente balanceadas y que, además, respetan el resto de las leyes de la salud, con frecuencia tienen menos peso y muestran menos obesidad que el resto de la población. Tienen niveles inferiores de colesterol, menos tensión sanguínea, hipertensión y diabetes tipo 2. Tienen una menor tasa de mortalidad por accidentes cardio y cerebrovasculares y un riesgo inferior de cáncer y de otras enfermedades degenerativas. Y eso sucede porque viven según el estilo de vida dado por el creador. Y porque estas personas han comprendido que se deben respetar todas las leyes de la salud para poder tener salud, vida, vitalidad. Y que esas leyes de salud que incluyen la alimentación no solo se traducen en dejar de comer carne. Porque comida sana es mucho más que no comer carne. Es comer de manera sencilla, de manera completa, de manera equilibrada y de acuerdo al plan de Dios. Mis queridos amigos y amigas que me escuchan, para poder gozar de salud, Dios nos ha dado un estilo de vida completo. Mientras más cerca estemos de ese estilo de vida, pues mejor que mejor. Hasta aquí nuestra reflexión de hoy que se ha titulado, comida sana, mucho más que no comer carne. Espero y deseo que esta información le haya resultado de beneficio. Que dentro de muy poco podamos reencontrarnos en un próximo vídeo. Y que hasta que ese momento llegue, Dios tenga bien derramar sobre su vida y también sobre la mía abundantes bendiciones del cielo. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!